Una victoria y dos derrotas para nuestros representantes en la cuarta jornada de preferente. El Sporting Cabanillas, partido al que corresponden estas imágenes, cayó por la mínima de uno de los cocos de la categoría, Edillescas. El técnico local, Alfonso Gutiérrez, intentó sorprender a los toledanos con un cambio de sistema y lo cierto es que los campeñeros tutearon durante toda la contienda en Edillescas, que solo en el 85 encontró el camino del gol. Por su parte, el hogar al Carreño sumó su segunda victoria del curso al imponerse 1-2 al Junkos, con goles de Jorge Ballesteros y Ramiro Salillas. Por último, el Orche se quedó a un paso de empatar a dos ante el Toledo B en la capital regional. El gol de Sergio García no fue suficiente para los orchanos.